Hola suscriptores de Metalscences Montriff Youtube, que tal una historia rap hip hop ahora con Marshall Bruce Mathers III, conocido artísticamente como Eminem, es un rapero, cantautor, productor y actor estadounidense. Se le atribuye la popularización del hip hop en las clases medias y altas de Estados Unidos y es aclamado por la crítica como uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Uno se considera que el éxito mundial y las obras aclamadas de Eminem rompieron las barreras raciales para la aceptación de los raperos blancos en la música popular. Si bien gran parte de su trabajo transgresor a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 lo hizo muy controvertido, llegó a ser una representación de la angustia popular de la clase baja estadounidense y ha sido citado como una influencia para muchos artistas de varios géneros rap hip hop. Después del lanzamiento de su álbum debut Infinite, 1996, y la obra extendida Slim Shady, 1997, Eminem firmó con Aftermath Entertainment y posteriormente alcanzó popularidad en 1999 con The Slim Shady LP. Sus siguientes dos lanzamientos, The Marshall Matters LP, 2000, y The Eminem Show, 2002, fueron éxitos mundiales y ambos fueron nominados al premio Grammy por álbum del año. Después del lanzamiento de su próximo álbum, Encore, 2004, Eminem hizo una pausa en 2005, en gran parte debido a una adicción a las drogas recetadas. 4 regresó a la industria de la música 4 años después con el lanzamiento de Relaxe, 2009, y Recovery se lanzó al año siguiente. Recovery fue el álbum más vendido en todo el mundo en 2010, lo que lo convierte en el segundo álbum de Eminem, después de The Eminem Show en 2002, en ser el álbum más vendido del año en todo el mundo. En los años siguientes, lanzó los álbumes número 1 en Estados Unidos The Marshall Matters LP 2, 2013, Revival, 2017, Kamikaze, 2018, y Music To Be More The Dead By 2020. Eminem hizo su debut en la industria del cine con la película de drama musical 8000E, 2002, interpretando una versión ficticia de sí mismo, y su canción Lose Yourself de su banda sonora, ganó el premio de la Academia a la mejor canción original, convirtiéndolo en el primer artista del dúpulo en ganar el precio. Eminem ha hecho cameos en las películas The Wash, 2001, Funny People, 2009, y The Interview, 2014, y en la serie de televisión en touraje, 2010. También ha desarrollado otras empresas, incluidas Shire Records, una empresa conjunta con el gerente Paul Rosenberg, que ayudó a lanzar las carreras de artistas como 50 Cent, D12, Obietrice, entre otros. También ha establecido su propio canal, Shade45, en Sirius XM Radio. Además de su carrera en solitario, Eminem fue miembro del grupo de Hip Hop D12. También es conocido por sus colaboraciones con el rapero de Detroit Royce Da 5-9. Los dos son conocidos colectivamente como Batman Showy.